La pelota para Vergencio, que bien que gira, gol, gol de Nacional, gira y empata Vergencio, gira y ruge Vergencio, no merecía ir perdiendo el equipo tricolor, más allá del desasosiego, en el fondo algo cuando el gol le barrera cerca de los 8 minutos, otra vez o campo decisivo, allá se creó Mosquera, sino en forma eléctrica el cordel, le pegó de media vuelta, empató Nacional, mucho más justo con el trámite del partido, están 1 a 1, ruge Vergencio, ruge. Muy bien, el oficio del centro delantero para ganar la posición, para acomodar el cuerpo ante el centro de su compatriota de la definición notable de Zurda, ganando con mucha capacidad, con mucha carpeta Vergencio, pone justicia en el trámite porque Nacional había atacado más y mejor al Atlético Nacional, pero hoy ha defendido muy mal, empata el tricolor, está lindísimo el partido. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Gol y la 12, para crecer. Por parte de Centurión, en un partido tremendamente intenso de ida y vuelta, donde ya un poste le había dicho que no a Camilo Cándido, a los 8 minutos de cabeza, abrió el score barrera, una pelota levantada de la punta derecha, le quedó atrás a Duque, Duque la buscó, el portero de Nacional no se mostró realmente compenetrado, y aprovecha el posterior centro barrera, abrió el score nacional de Colombia por un tanto a cero. Un masazo porque Nacional había comenzado bien el partido, había volcado su fila sobre el arco del equipo colombiano, de un pase largo, el desajuste defensivo nuevamente, de un Nacional que no da garantías atrás, el desajuste también por la borda que no salió a cerrar, cabeció el anticipo, ante un Corujo que tampoco cerró, Centurión se quedó clavado, bueno, lastima al Atlético Nacional, un gol que cae como un balde de agua fría en el Parque Central. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Metió al medio, peligro, puede venir, gol del equipo ecuatoriano. Del equipo colombiano llega el segundo tanto, fueron varios, Gómez con Andrada, y Andrade, que con Gómez entró y tiraron alto. Bueno, un golpazo de la punción de Corujo. Dos a uno, 46 minutos con 30, ahora gana Nacional de Medellín. Un desastroso árbitro ecuatoriano que ha destrozado el partido. Atacaron los colombianos, pelota cacheteada, arriba, cerca, el travesaño, poco podía ser el Botija Centurión. Repetimos, está ganando por la Copa Libertadores. Está perdiendo Nacional de Uruguay dos a uno, en su propio adeuto. Repito que el disparo fue alto, cuando ya Nacional jugaba con 10 elementos en la cancha. Allá hay problemas, hay jugadores que se hidratan, viene corriendo este penoso árbitro ecuatoriano. Bueno, repetimos, gol de apertura, entrando Barrera con Andrade. El tiro fue alto, Barrera que se besa la camiseta. Está ganando Nacional de Medellín por dos a uno. Bueno, también un frangollo del arquerito Centurión, lamentablemente. A extrañar un disparate nacional. Estos dos partidos de Copa Libertadores, al titular Sergio Rochet, todavía está muy verde. Guillermo Centurión, entraron tocando como perico por su casa. Le hicieron el 2-1 con una facilidad tremenda. A Cándido, que es una cosa atacando y otra defendiendo. Más allá de estar con 10, Nacional la ha defendido pésimamente mal. Toda la noche en este primer tiempo y lo está pagando carísimo. Ah, mi, te pasemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Adelante. Qué pelota recién perdió Vergesio. Qué bien se la dio en bandeja. Leandro Fernández, va otra vez Nacional. Fernández coloca la pelota para Cándido. Este a Fernández, que era argentino, tiró. Gol. Gol de Nacional. El argentino Fernández la colgó. La recontra colgó. Del ángulo superior derecho. En la jugada inmediatamente anterior. Empató Nacional. Están dos a dos. En la jugada inmediatamente anterior se la dio en bandeja. Fernández a Vergesio. Vergesio medio. Se confundió. Inmediatamente vino la recarga. Insistió Fernández a Macón. En forma notable. Su figura. Claro que quería ser un jugador mucho más de área. No tan puntero. Y definió con eximia categoría. Al ángulo superior derecho. Con 10 empató Nacional. Están dos a dos. Un golazo del argentino Fernández. Muy bien el desborde de Cándido. Está dicho atacando. Tiene proyección y llegada. Por afuera y por izquierda. Y después lo que hizo Leandro Fernández en el área. Un poema la colgó del ángulo. Y otra vez pone justicia en el trámite. Porque Nacional no había sido menos que el equipo colombiano. Hábitat pasivo en la vida más fácil. Con ir a 12. Para crecer. Y arreglanta Gómez. Gómez logra colocar la pelota en dirección de Barrera. Barrera queda presionando la pelota en dirección de Perlaza. Le dejan el hueco. Atropella Perlaza. Qué mal que pasa. La pelota está muy atenta atrasante. Dos a dos el partido. Estamos en cuatro minutos y medio. La pelota para Camilo. Cambio mucho más cuando sube que cuando marca. Lanza la pelota. Cambio para Argello. Las pelea. Las morde todas. El colombiano que tira la carrera. Va rebotando en Candelo. De Candelo para Mosquera. Mosquera gira. Toca juega. Lanza la pelota para Vanguero. Dos a dos el partido con 10 hombres. Está Nacional. Las pelotas alcaladas en dirección de Barrera acá. En la mitad del campo del juego. Barrera que anotó el primero y el segundo. Los dos goles del equipo colombiano. Toca la pelota abierta. Arresta Ocampo. No se cobra FAU. Quitó la pelota Ocampo que hasta se paraba porque pensó que el juez desastroso iba a cobrar. Viene Ocampo. Ocampo coloca un buen pase. Lanza la pelota en dirección de Bargesio. Bargesio a Camilo Ocandio. Bargesio a Camilo Ocandio. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Ruge Bargesio. Ruge. Cuando ataca Camilo Ocandio. Hay que levantar los faroles. Hay que buscarlo. Da samantilla. Hay que poner linterna. Porque nadie lo ve. Pero está. Nadie lo encuentra. Pero está. Viene el centro. Y Bargesio que ha saltado. Que ha corrido. Que se ha movido como nunca. Cabeció la pelota al ángulo superior derecho. Condigue. Pasó a ganar Nacional. Transcurre en cinco minutos de la complementaria. Partidazo. Digno de la Copa. Libertadores. Nacional 3. Nacional de Medellín 2. Colgalo. Vergesio. Colgalo. No lo tenía en el libreto Camilo Ocandio en el equipo colombiano. Las subidas son letales por la punta izquierda. El centro preciso y precioso para el cabezazo de Vergesio. Que no perdona. Había reformulado la línea de cuatro. Con Gabriel el equipo no perdía. Volumen ofensivo. Recién había insinuado Fernández y Vergesio. Gana el tricolor. A mantener la línea de juego. A ser equilibrado. Que Nacional perfectamente se puede quedar con la victoria. Ah, vista pasivo. La vista más fácil. Por Dios, qué centro. Qué cabezazo. Notable cambio. Fabuloso Vergesio. Realmente un gol digno también de este partido. Al golpe de cabeza Almeida. Al golpe de cabeza a la burda. Se vienen los tricolores con Diez. Están ganando 3 a 2. El tercer gol fue con Diez. Va a levantar la pelota el fuiste Leandro Fernández. El argentino de buen partido. Mal expulsado Corujo. Penoso el arbitraje del ecuatoriano. Va a levantar la pelota Leandro Fernández. Al segundo palo. Allá pila pelota Vergesio. Entra Nación Fernández. Vira al centro Vergesio. ¡Hay gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ruge! ¡Ruge! ¡Ruge Vergesio! ¡Ruge! Otra vez Fernández. Con una asistencia magnífica. En bandeja. Entra Vergesio. Que entraba el segundo palo. Se corrió el punto penal. Hasta se tuvo que agachar. Frente a pelea. Y el espigado Perlaza. Dejó sin asunto a Quintana. Quintana. En forma desesperante. La llegó a manotear. Pero la potencia. Del impacto al Corobé. Motivaba el destino inexorable. Partidazo de Nacional. Partidazo de Vergesio. Notable Ocampo. Qué bien que andre Argentino Fernández. Nacional con 10. En su casa. Con autoridad. Está ganando 4 a 2. ¡Ruge Vergesio! ¡Ruge! Cultura Argentina en el doblete. El centro de Fernández. La sociedad para el gol. Y Vergesio. Vergesio que se lleva la pelota. Vergesio convierte un gol decisivo. Que puede ser la tapa del partido. Cuando se venían cambios. Cuando Nacional se estaba cansando. Cuando el equipo colombiano hacía un minuto. Que había estado al borde de empatarlo. Viene este centro. Que se lo pone como con la mano. Y Vergesio goleador con su estudinario. El cuarto. El cuarto para que seguramente sea la primera victoria en la Copa de Nacional. ¡Ah! Vistapas. Hacemos las víctimas más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Por faul detrasante peligrosa pena que va toda el futista Andrade. Arco que da espaldas a Jaime Civil. Arco de la tibura Escarone. Lo que sería una Colombia del Estadio Centenario. Toda la nación atrás. La decena de muchachos atrás. Levanta a pelota Andrade. Se cerró el impacto. Al punto penal. Despeja. Había la pelota Orihuela. Que entró magníficamente. Deriva para atrasante. Este para campo. La peleó. Campo la perdió. Ahí está bien la pelota. Vanguero. Vanguero que ya tiene tarjeta amarilla. Logra colocar la pelota en dirección de Rovira. Rovira aplazó la pelota en dirección de él. El atacante toma barrera. Pide Jonathan Alves. Saca la pelota de cabeza nacional. Ha vuelto a pelota. Fuiste allá. Angelo Gabrieli. Recupera sin embargo Andrade. Semicopiada Andrade. Andrade para Alves. Alves colocó para barrera. Y en el centro cerrado. Ay, la perdió Centurión. Gol en contra. Gol del equipo colombiano. Qué lío este botija Centurión hoy. Dios bendito. Para mí Centurión la toca y golpea en la cabeza de uno de sus compañeros. Yo no sé si no es gol en contra de Felipe Carvalho. Quedé con tremendas dudas. Salió como pudo el portero. Estaba Carvalho. Estaba el jugador Orihuela. La pelota la manotea. El futbolista nacional Centurión que salió con poca convicción. Para mí rebotó la pelota en Orihuela. Yo le daría el gol en contra. Vamos a esperar lo que dicen los compañeros con los planos televisivos. Con los primeros planos. Lo cierto es que ahora gana Nacional. Que juega con 10 tan solo por un gol. Y todavía le faltan 15 minutos al partido. Un doble error entre Orihuela y Centurión. Que salió y se quedó con las manos vacías. Tampoco pegó el grito. Y Orihuela en afán de despejarla termina mandando sobre su arco. Otra pena. Es bravísimo para Nacional. Porque tiene que hacer una catarata de goles. De mitad de cancha hacia arriba. Ha sido notable en la Nacional. Pero defensivamente ha sido muy malo. Ah, pita para hacer por la pita más fácil. Pelea la pelota. Maiva despejando bien Rovira. Rovira coloca más atrás para Pereira. Pereira para Vanguero. Vanguero que atropella. Dejó pasar la pelota para Andrade. Atropella al 10 a Andrade. Viene al centro para Jonathan Alves. Despeja a Almeida. La pelota queda bollando. La busca Barrera. Y llegó Barrera hacia Maca Barrera. Metió centro para Duque. Saltó. Garó. Cabecea para Alves. La baja de pecho. Almeida la sacó de derecha. La saca Almeida. Esta era bravísima. La pelota para May. No llega May. Ha vuelto la pelota Andrade. Casi en 39. Andrade para Vanguero. Vanguero que levanta centro. Va Perlaza. Va también Pereira. Despeja la saga. Engancho a través de Andrade. Corre. Busca el hueco. Abroquelado Nacional. Rebota la pelota en Felipe Carvalho. Viene el disparo de Jonathan Alves. Rebota la pelota en Orihuela. Contra la cuerda Nacional. La pelota abierta para Perlaza. Va subiendo Perlaza. El espigado. Volante para la punta derecha. Perlaza para Andrade. Pide Perlaza. Va Andrade. Alves a la izquierda. Siempre con la pelota Andrade. Corre. Metió al medio. Está el gol. Gol. Empata. Gol. Gol. Empató Barrera. Gol colombiano. Empató Barrera. Y todavía le quedan seis minutos. Los diez hombres nacionales eran bravísimos. Y los cambios de Capuccio sepultaron en buena medida la pretensión nacional. Es un disparate que no esté en la cancha. Ocampo. Que no esté Fernández. Que no esté Bergencio. Que no esté Emiliano Martínez. Un disparate. Porque el sistema también tuvo lo suyo en la primera media hora. Pero los cambios. Realmente los cambios han sido un desastre. Y un buen técnico que va a mejorar. Que va a crecer con el equipo. Pero un desastre de los cambios. Lo dijimos con la autoridad de decirlo antes. En el momento oportuno. Están cuatro a cuatro. Lamentablemente los cambios que fueron absolutamente contraproducentes cambiaron el partido. Porque Nacional tenía a mal traer al fondo del elenco colombiano. Le sacó un problema de arriba al técnico de Nacional. Seguramente inexperiente en estas líneas a nivel internacional. En la exigencia de un equipo grande. Sacó a lo que era un problema insoluble para el elenco verdolaga. A Ocampo por explosión. A Fernández por talento. Y a Vergesio por goleo. Y los que puso tampoco ayudan. Porque en realidad el problema mayor de Nacional estaba en el doble cinco. En la mitad de la cancha. Y la salida de Martínez perdió también preponderancia en el medio Nacional. Bueno, lamentablemente en un partido que parecía que lo tenían causado para la victoria. Se lo empata el Atlético Nacional. Y todo por errores del entrenador. Y errores severos. Muy gruesos defensivamente de Nacional. Hábitas, hacemos la vida más fácil. Para nacer.